de Surquillo, Avenida República de Panamá 4546 y ustedes nos pueden encontrar aquí para poder llevarse todos los Toyotas que ustedes quieran y también con las facilidades de pago que solo tenemos aquí en Grupo Pana. Y hoy día les voy a presentar la nueva camioneta que ha lanzado Toyota que es una versión compacta, económica y muy muy práctica para ti que quieres disfrutar y viajar con todos tus amigos y tu familia es la Toyota Race. La Toyota Race tiene la particularidad de que es un vehículo con muy bajo consumo de combustible pero que también te va a poder llevar por todo el Perú para que tú puedas viajar y disfrutar y vacilarte bastante y por eso es que viene con este look que también es imponente característico de todas las camionetas que tiene hoy día Toyota con los faros alargados con muy buena iluminación y también con una parrilla frontal y la opción de ponerle luces y faros neblineros. Acuérdate también que vienen diferentes versiones que la puedes consultar con nuestros asesores de ventas para que también te puedan guiar y elegir la que más va para ti. Ahora te voy a enseñar cómo es la Race por dentro para que veas también cómo viene equipada porque no se queda atrás así que vámonos al interior de la Toyota Race. Y desde el interior de la Race lo que encuentro obviamente como todas las Toyotas es una posición de manejo muy cómoda con unos asientos que me reciben bastante bien por lo tanto yo puedo ponerme cómodo y disfrutar el manejo. Una cosa que me gusta bastante es que al igual que muchos otros modelos de Toyota yo también puedo regular la altura del asiento y como ustedes ya saben a mí me gusta manejar en una posición bien deportiva bien abajo porque así voy más relajado. Si te gusta manejar más arriba simplemente mueves el asiento y te vas hacia adelante y además el timón nosotros lo podemos regular de abajo hacia arriba por lo tanto ya tenemos nuestra posición ideal de manejo. ¿Qué encuentro en el interior de la Toyota Race? Primero en la puerta al lado izquierdo vestidos centralizados, todo eléctrico por lo tanto no tengo que estar preocupándome de estar cerrando las puertas a todo el mundo, todo lo hago por aquí. Además tengo todos mis mandos eléctricos para las cuatro ventanas y puedo bloquear las lunas de atrás por si tengo niños y también los espejos retrovisores con el característico joystick o en todo caso este es un botón que me permite ir acomodando como quiero ir alineando mi espejo sin tener que sacar la mano por la ventana. Así que de esa manera está súper súper cómodo práctico y a la mano con ya la tecnología que se ha hecho costumbre en los Toyotas. El timón tiene una sensación que es muy cómoda para el manejo acuérdense que dentro del paquete de seguridad que trae Toyota en todos sus vehículos tenemos airbag piloto y copiloto y también hay opciones de vehículos con mayor cantidad de airbags así que ustedes pueden estar tranquilos manejando su Toyota. Como les decía en el timón tengo mis accesorios al lado izquierdo, desde aquí yo puedo manipular la radio, subir, bajar volumen, cambiar de estación, cambiar de modo, contestar llamadas o darle indicaciones a la radio que te voy a explicar un poquito más adelante. También yo puedo poner mis vasos en este cómodo y práctico posavasos que tengo aquí al lado izquierdo y con una ventaja porque esto le da directamente a la salida del aire acondicionado por lo tanto puedo mantener frías mis bebidas. Funciona créanme porque en verdad yo lo he probado también en mi carro así que va bastante bien si pones por ahí tu botellita o tu latita en este lado acá. Además tengo mi tablero donde tengo mi velocímetro en la parte central en este caso no me aparece el tacómetro pero en todo caso el carro reacciona bastante bien y no hay que estar mirando las revoluciones. La velocidad es suficiente y además tengo mi pantalla digital que me indica cómo viene mi tanque de gasolina y además cuánta autonomía me queda porque una cosa es que a ti te quede un cuarto de tanque y otra cosa es que el carro te diga cuántos kilómetros puedes recorrer con eso lo cual es bastante bastante útil y también me dice qué puerta tengo abierta y eso también es muy bueno porque a veces uno no se da cuenta o los pasajeros no se dan cuenta dejan una puerta abierta y de repente estás en una situación de riesgo así que acá me dice que hay una puerta abierta. Consola central, esta es una versión mecánica de cinco velocidades con lo cual la palanca de cambio la tengo aquí que es una sensación muy deportiva y la verdad que lo hace bien entretenido poder estar manejando y tener tu palanca de cambios aquí como un carro deportivo en verdad es muy muy cómodo me parece una opción genial que ha traído la raíz acá con un acabado bastante peculiar con una textura que lo hace muy interesante y agradable también al tacto aquí yo puedo conectar con el típico enchufe de encendedor un cargador y también puedo cargar por ejemplo mi celular o conectar mi usb de música con este práctico conector que tengo en este compartimiento donde además tengo una mini guantera donde puedo poner algunas cosas sin que se vayan a estar cayendo por los costados esto me parece genial en el auto porque además me permite acomodar mis cosas del día a día aquí Consola central, yo aquí puedo poner mis monedas por ejemplo si tengo que estar cruzando el peaje cada rato tengo mis moneditas y es bastante bastante práctico el freno de mano que no molesta está ahí simplemente para cuando uno lo necesite y luego tengo mi consola central también con mi compartimiento el apoyo a brazos donde también puedo guardar un montón de cosas porque el tamaño es bastante bastante bueno aire acondicionado ahora que estamos en el verano y también pues hay que tener el aire acondicionado y como tenemos un motor que tampoco no consume tanto combustible entonces vale la pena tenerlo prendido y venir con una climatización interior bastante buena tenemos nuestra radio touchscreen que viene incorporada al tablero general del auto lo cual lo hace también bastante elegante y muy práctico y también tenemos la particularidad de poder conectar aquí un usb adicional para poder conectar nuestra música o nuestro celular si tú tienes por ejemplo un iphone o tienes un android lo puedes conectar aquí y puedes acceder a tus aplicaciones y esto es genial porque de esa manera tú también aparte de conectarte por bluetooth a tu teléfono puedes también hacer recibir llamadas escuchar tus mensajes es una maravilla todo lo tienes aquí o si no simplemente puedes escuchar la radio como cualquier radio de carro entonces esto me gusta bastante porque aparte es una pantalla táctil muy grande con unos botones además que son muy grandes y no te van a distraer cuando estés manejando nuestra guantera también es bastante grande y tenga en cuenta que este es un tablero que está muy alejado del copiloto por lo tanto no lo va a molestar y aún así tenemos una guantera suficientemente grande para guardar los manuales del vehículo y también cualquier papel que queramos el medidor de llantas en un montón de cosas la toyota rice ha venido como una camioneta compacta pero pensada en que tú tengas todas las comodidades y la verdad que yo aquí sentado tengo buena posición de manejo tengo toda la información que quiero tengo bastantes compartimientos para guardar mis cosas lo cual a mí me encanta y también tengo mi pantalla táctil donde puedo conectar mi celular ya con esto estamos con una camioneta bastante completa y además no te olvides que viene con toda la garantía de toyota y como tú estás convencido en querer comprarte tu toyota rice ahora te voy a contar con nuestro asesor de ventas rodrigo cómo podemos hacer para llevarnos nuestra raíz con todas las facilidades que tenemos aquí en grupo pan así que vamos a buscar a rodrigo hola rodrigo cómo estás hola lucho cómo estás cuéntanos a todos nuestros amigos que nos están viendo cómo pueden hacer para comprar la nueva toyota rice aquí en grupo pana perfecto lucho en este caso la toyota rice como todos saben es un nuevo modelo de lanzamiento no y lo podemos adquirir de tres formas uno pueden dejar su vehículo en parte de pago toyota puede ser toyota otra marca nosotros tenemos ahí unos especialistas en ver ese tema para poder hacer su vehículo la otra la otra parte es que lo podemos financiar con unos planes financiamiento de toyota propios que es el uno de los especiales plan toyota life en la cual su vehículo lo puede financiar y también lo puede renovar es un plan de renovación empalmando la parte del en parte de pago y la otra parte bueno como todos saben al contado no pero mayores beneficios lo tienen al momento de comprar con financiamiento o con el parte de pago ya que hay unos bonos adicionales para el vehículo por ejemplo si yo quiero comprarlo con el plan toyota life te pago una cuota inicial desde cuánto más o menos puede ser la cuota inicial cuál es el mínimo que yo podría comprar con potencial la inicial para este vehículo va desde el 10% hasta el 40% del valor del auto a lo cual lo hace bastante práctico y luego tengo una cantidad de meses cuánto 36 meses tenemos el plan hasta 36 meses no por ejemplo e incluso damos la otra opción un cliente trae su vehículo en parte de pago puede entrar como inicial para el auto no la diferencia se lo financiamos y el plan toyota life lo divide en tres partes no la primera parte de inicial si la segunda parte lo que vamos a financiar y la tercera parte es una cuota final que eso lo dejamos para el último como para que el cliente pueda renovar o de repente al momento de terminar el financiamiento lo pueda para el contado es una opción buenísimo con lo cual uno más adelante podría renovar por otra camioneta por otro carro puede ser un upgrade puede cambiar de vehículo o de repente si le gusta renovamos de año nada más porque es un muy buen carro puede entrar a eso con la financiera más que tenemos aquí en Toyota con la financiera más lo tenemos acá en el punto el cliente no tiene que moverse en ningún lado todas las firmas las hace acá ahorro de tiempo hay facilidades parece bastante es bastante sencillo el plan excelente excelente y ahora amigos me voy a buscar a nuestro amigo Javier que nos va a contar cómo es el plan Toyota value porque ustedes también les va a interesar con la compra del Toyota race regreso contigo un momento rodrigo y me voy a buscar a Javier listo hola Javier qué tal cómo estás cómo está cuéntanos a todos nuestros amigos en qué consiste el Toyota value bueno el Toyota value consiste es un plan de mantenimiento prepagado que nos ayuda a ahorrar tiempo y dinero y logra tener tu vehículo en óptimas condiciones estos se pueden agrupar a partir de tres servicios desde los mil kilómetros o sea que a la hora que yo compro mi Toyota puedo dejar prepagado mis mantenimientos simplemente saco mi cita vengo me hacen mi trabajo y me llevo mi carro sin ningún problema y se mantiene ya de acuerdo el manual y encima me estoy ahorrando que si viniera cada vez y no sólo eso también puedes adquirir promociones especiales dentro de ese Toyota value buenísimo así que ya saben amigos el Toyota value es lo que ustedes necesitan a la hora de hacerle mantenimiento a sus Toyotas y todo dentro de la garantía de los manuales con lo cual en mejores manos imposible aquí en grupo pana así que voy a regresar al salón para poder despedirme de todos ustedes gracias javier servido jaleo bueno amigos muchas gracias por habernos acompañado no se olviden que pueden visitar también aquí en nuestra página de facebook los vídeos anteriores y las próximas comunicaciones porque siempre tenemos novedades para ti aquí en grupo pana porque en grupo pana nuestro motor eres tú y en toyota creemos que cuando decides confiar en ti mismo puedes manejar la vida fácilmente facilidad para estar conectado para empezar para hacer nuevos amigos facilidad para disfrutar porque cuando puedes confiar en un auto que es fácil de manejar lucir y aprovechar la vida también es fácil de vivir confiar y disfrutar rice es el vehículo con la confianza que sólo toyota te puede dar nueva toyota rice la suv fácil de conducir para una vida fácil de vivir pero se trata mucho de los que a lo que nos va a estar en la vida que nos va a trabajar lejos de cómo nos va a ocurrir para una situación a la vida una situación de la vida el día que nos va a estar tratando en un auto aquí con la confianza que nos va a explicar